Hola que tal, yo soy Ani, sean bienvenidos a este nuevo video, este video en colaboración con mi amigo Sergio del canal Sergio Mann. Hola Ani, que tal, muchas gracias por invitarme a tu canal y desde luego también un saludo para todos nuestros amigos que nos están escuchando en este momento. Y bueno, en este video vamos a ver como pueden instalar Windows 11 Insider en su versión de desarrollo en una máquina virtual. También pueden hacerlo obviamente con la versión final de Windows 11, la que está actualmente para todos los usuarios, simplemente ustedes tienen que descargarse la ISO. En la descripción de este video les voy a dejar tres enlaces, una es para descargar Windows 11 en su versión preview, de igual forma puedes hacer la instalación de Windows 11 en su versión final. Y un tercer enlace para que vayas a la página oficial de Microsoft para registrarte en el programa de Windows Insider. Una vez que ya te registres, vas a entrar al enlace para descargar la ISO de Windows 11 Insider. Elegimos esta, compilación 22523. Le damos en confirmar y elegimos nuestro idioma, confirmar. Y por último elegimos esta única opción en 64 bits. Una vez ya descargado la ISO, vamos a hacer la configuración en nuestra máquina virtual VMware. Adelante amigo. En VMware pulsamos crear una nueva máquina virtual y aparecerá el asistente. Aquí elegimos la segunda opción que dice personalizada avanzada. Ahora en esta pantalla vamos a pulsar el botón de browse para elegir la ISO, que puede ser la versión final de Windows 11 o bien la versión Insider que descargamos previamente. Tras elegirla, simplemente vamos a hacer clic en el botón de siguiente. Aquí dejamos seleccionado Windows 10 X64, ya que Windows 11 aún no está disponible. Pero esto no será problema, ya que puedes cambiar el nombre al que tú gustes. En nuestro caso simplemente cambiamos el 10 por el 11. Ahora bien, en la siguiente pantalla mantenemos UEFI como opción, y en la que sigue subiremos el número de procesadores de 1 a 2. Luego vamos a aumentar la memoria RAM a 4 GB, ya que estos son los requisitos mínimos que pide Windows 11 para su instalación. El resto de las configuraciones vamos a dejarlas con los valores predeterminados. Simplemente pulsaremos el botón de siguiente hasta finalizar con el asistente. Con esto ya tenemos creada la máquina virtual, y está lista para proceder con la instalación de Windows 11 como nos va a mostrar Annie. Una vez ya iniciada nuestra máquina virtual con la configuración anteriormente dicha, nos va a aparecer la siguiente ventanita. Aquí vamos a desplazarnos con las teclas de dirección de nuestro teclado. Vamos a bajar a esta segunda opción, damos Enter. Posteriormente nos indica que presionemos cualquier letra de nuestro teclado. Aquí le damos en siguiente, instalar ahora. Ponemos nuestra clave de producto si la tenemos. Si no la tenemos, elegimos No tengo clave de producto. Elegimos nuestro sistema operativo. Siguiente. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Si a ti te aparece esta ventanita de que no se puede instalar Windows 11, ya que no cumple con los requisitos mínimos del sistema, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar esta ventanita, y nos va a llevar de nuevo a la ventana de programa de configuración de Windows. Aquí vamos a presionar en nuestro teclado las siguientes teclas al mismo tiempo. Shift F10. Se abrirá la siguiente pantalla. Aquí vamos a escribir Regedit. Damos Enter. En esta siguiente ventana, nos desplazamos a la siguiente ruta. Buscamos la carpeta de Setup. Damos clic derecho. Nos desplazamos a Nuevo. Clave. Y vamos a poner el siguiente nombre. Recuerden, esta información la van a encontrar en la descripción de este video. Una vez ya creada esta clave, ahora vamos a dar clic derecho sobre el espacio en blanco en este lado derecho. Nuevo. Valor de Word 32 bits. Le ponemos el siguiente nombre. Damos doble clic sobre de este valor, y pasamos del valor 0 a 1. Aceptar. Creamos otro nuevo valor. Clic derecho Nuevo. Valor de Word 32. Escribimos el siguiente nombre. Damos doble clic sobre de este valor, y de igual forma cambiamos de 0 a 1. Aceptar. Ya podemos cerrar estas dos ventanas, y continuar con el proceso de instalación. Le damos en instalar ahora. Ponemos la clave, o no tengo clave de producto, como ustedes deseen. Elegimos nuestro sistema operativo a instalar. Siguiente. Y como ven, ya no nos aparece la ventana anterior, de que no se puede instalar Windows 11. Ahora, para las personas que tienen una PC compatible con Windows 11, pero aún así tienen problemas para instalarlo, deben de activar las siguientes funciones a través de la BIOS, como se va a mostrar enseguida. Pero también, si ustedes activaron todo esto, y aún así no pueden instalar Windows 11, y ahora tienen otro problema más, pues bueno, ahora nuestro amigo nos va a compartir su información, de cómo él solucionó este problema. Esto va a ser bastante rápido, es una experiencia que me seguí tratando de actualizar, esta computadora, que es mi computadora principal, a Windows 11, ya que sí cuento con todos los requisitos mínimos que pide el sistema, y algunas otras cosas se tienen que activar, pero sí están disponibles, como por ejemplo lo que es el TPM, simplemente hay que entrar a la parte de Settings en la BIOS, y cambiar el valor a Enable, ahorita no lo voy a hacer, y otra vez voy a explicar el por qué. Y en la parte de Boot, hay que entrar a esta parte que dice CSM Support, desactivarlo, y al desactivarlo, te parece la opción de Secure Boot, que es la que hay que entrar, y simplemente hay que activarlo, pero ahorita no lo voy a hacer. Ya que al momento que activé el Secure Boot, pues al momento de iniciar la computadora, ya no aparecía nada de imagen, literalmente solo escuchaba los ventiladores, girando, pero la GPU, ya no se movía, y ya no se mostraba ninguna imagen en pantalla, y por lo que bueno, soy el único al que haya pasado esto. La solución, porque ya me había espantado, ya pensé que me había quedado sin compu, fue abrir la computadora, quitar la tarjeta gráfica, quitar la pila, la batería, la CR2032, dejarla así afuera un rato, desconectar la computadora, volverla a conectar, y al inicio, ya después me salió que, ya sabía resistir a los peones de los BIOS, y me pude volver a meter aquí. Una solución bastante sencilla, y gracias al grupo de Telegram, que me la dijo, porque yo no lo hubiera hallado por mí mismo, y pues bueno, creo que no voy a instalar Windows 11, hasta que sepa cómo solucionar esto. Cerramos este paréntesis, para continuar con la instalación de Windows 11. Continuamos con el procedimiento, aceptamos los términos de la licencia, siguiente, elegimos la opción personalizada, siguiente, dejamos que haga todo este proceso, de instalación de Windows, una vez que termine, ya aquí elegimos nuestro país, le damos en sí, elegimos nuestra distribución del teclado, posteriormente, si desean agregar otra distribución, o simplemente omitir, aquí escribimos el nombre de nuestro dispositivo, le damos en siguiente, se va a volver a reiniciar, lo vamos a elegir personal, siguiente, aquí podemos configurar nuestro correo electrónico, con Windows 11, si no lo deseas, simplemente vas a dar clic, sobre opciones de inicio de sesión, aquí elegimos, cuenta sin conexión, omitir por ahora, escribimos el nombre, que deseamos para nuestro equipo, siguiente, si desean poner alguna contraseña, si no, simplemente dejan el espacio en blanco, siguiente, elegimos la configuración de privacidad, para nuestro dispositivo, siguiente, y básicamente esa es la última opción, de configuración, de instalación de Windows 11, ya simplemente dejamos que haga, lo correspondiente, para que inicie ya, nuestro Windows 11, ok amigos, y bueno, hasta aquí con este video, muchas gracias a mi amigo Sergio, de el canal Sergio Mann, por favor amigo despídete, claro que si, espero que este tutorial, les haya sido útil, a todos los que quieren probar Windows 11, ya que hacerlo desde una máquina virtual, es mucho menos riesgoso, que hacerlo en hardware físico, y además te permitirá decidir, si de verdad, esta nueva versión del sistema, es para ti, o bien prefieres mantenerte, en tu versión actual de Windows, en fin, con esto me despido yo Annie, gracias, y nos escuchamos luego, de igual forma, muchísimas gracias, a todos los que se están suscribiendo, a nuestros canales, no te olvides, de activar también, la campanita de notificaciones, para que no te pierdas, ninguno de nuestros videos, dale manita arriba, si este video te gustó, compártelo con tus amigos, amigos y familiares, recuerda que yo soy Annie, que tengas un hermoso día, tarde o noche, adiós.